Gisela Valcarcel está de fiesta, la conductora más popular del país acaba de cumplir 32 años en la televisión peruana y por supuesto en una fecha tan especial, recibiría los honores de su casa televisiva y qué mejor que en el programa que conduce su hija Etel Pozo, programa donde además recordó uno de los momentos más especiales de su vida artística. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir, ya me tiraste, que tu mamá es muy nerviosa. Siéntate, gracias. Siéntate amor, yo te voy a enseñar un poquito, ¿ok? Voy a poner eso. Pon eso, nos ponemos eso. Que llorones tu mamá, ¿no? ¿Qué te ha parecido el programa, Etel? Muy bonito. ¿Te ha gustado? Etel, tú sabes que yo traigo una cosa que... Lo único posizo que tengo, mis pestañas, pero al agrimear se me han salido, me las voy a quitar, ¿ok? Amigo, no puedo seguir porque me está saliendo. Vamos a ver, ahí sale la pestaña. Y ahora sí, Etel, ¿cómo estás? Bien. Se me salieron las pestañas, amigos, ¿qué hago? Pero todavía sí, oye, bien, cuéntale a los amigos cuántos años tienes. Esta es tu cámara. Etel, ya estamos por terminar el programa. A ver, quédate modelando aquí. ¿Qué te gustaría ser a ti cuando seas... ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Ser como tú y luego ser monja. Ser como yo y luego ser monja. Me dijo, mamá, tenés que sí vas a reír. ¿Por qué quisieras ser monja? Nadie se ríe acá, estamos para divertirnos. ¿Por qué querías ser monja? Para ayudar a los pobres. Para ayudar a los pobres. Ay, mi linda. Ven que eres un amor, eres un amor. Bueno, pues, vas a ser, no como yo, vas a ser mejor que yo, los hijos nos tienen que... El momento lleno de nostalgia hizo que Gisela vuelva a recordar sus inicios en la televisión peruana y revivir uno de los programas al que más cariño le demostró la rubia, Aló Gisela. Fue el proyecto que por primera vez puso en contacto a la conductora con su audiencia y donde además inmortalizó a sus más fieles seguidoras bajo el sello de Ceñitos. Mucho agradecimiento. Mucho. Me voy a... Me van a enterrar y me van a enterrar a un corazón agradecido. Un poco más calmada y luego del merecido homenaje, Gisela manifestó que a pesar de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera, muchos críticos todavía le siguen cuestionando que su éxito en la televisión no se haya visto reflejado en su vida amorosa. Aspecto que hasta hoy ha sido un tema pendiente en la conductora. Una persona que tiene 32 años en televisión y que lo tiene, bueno, ¿le falta algo? De repente quizás el amor. Siempre te va a faltar algo, yo creo. Pero yo no creo que te falte el amor. Yo no creo que pase por ahí. Si hablas del amor de pareja, creo que es una decisión. Yo conozco más o menos del amor y es una decisión que yo tengo, que he tomado. Estoy feliz, estoy llena de proyectos. No creo que pase porque te sucede una cosa y dejas otra. No, creo que todo está bien. Siempre estés con pareja o no. Lo que quiere decir es que yo he decidido abocarme a mis cosas y cuando ya son las 8 de la noche o 9, termino cansada, termino agotada. Yo no sé si ustedes, pero termino agotada a 9 o 10 porque me despierto muy temprano. Quizás un día se tiene que dar el amor, pues se dará. Pero veo a tantas personas unidas con quien no deben que digo, oye, yo estoy pasando la vida. Pero no le has cerrado las puertas del amor. No, no, ni al amor, ni al nada. Tú estás demostrando en todo caso que una mujer puede ser feliz, exitosa, sin tener un hombre a su lado, ¿no? Absolutamente. Como cuando a veces se le tacha a una mujer embarazada cuando tiene un hijo que se trunca las cosas. No, no, no. Eso me dijeron a mí cuando estaba embarazada de étil y tenía 17 años. Ya truncaste tu camino y ya se acabó todo. Y no era verdad. Ahí empezaba todo. Cuando veo los ojos de mi hija, yo siempre recordaré el 15 de diciembre como el día en el que empieza todo. Y luego el 28 de octubre del 87. Tengo varios momentos en los que he visto claramente cómo todo puede volver a empezar. Así que no, nada se trunca. Se trunca todo si acá te trunca. Y si hablamos de Gisela y su crecimiento en la televisión peruana, no podíamos dejar de mencionar uno de los romances más recordados de la popular ceñito. Y es que Roberto Martínez fue en su momento el protagonista y príncipe azul de la conductora. Incluso el romance entre ambos terminó exponiendo una boda de ensueño a nivel nacional. Hecho que parece no haber olvidado el exfutbolista. Algo malo, o es malo separarte o divorciarte. De hecho, porque te casas con la ilusión de que sea para siempre. Pero bueno, los motivos yo los di. No funcionaron y yo lo acepto y siempre lo he dicho. ¿Qué significa el hoy por hoy y el avalcarcel para Roberto Martínez? Es una parte importante de mi vida, de todas maneras. Es una parte muy importante. Dejé de jugar fútbol en la U. Digamos, no por ella. Fue una decisión tomada porque creo que era lo mejor en ese momento. Y sí creo que fue un error. Y yo se lo he dicho también públicamente. Creo que ella también lo comparte. Fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente. Nos casamos con el público. Entonces teníamos que estar siempre sonrientes ante toda situación. Y siempre mostrando algo que a veces no era. Por supuesto que las recientes declaraciones de Roberto Martínez generaron una respuesta de Gisela, quien no estuvo de acuerdo con el exfutbolista en calificar como un error que el público los haya acompañado el día de su boda. Dice que fue un error también en todo caso casarse contigo, con el público, con todo. La verdad que la prensa viene, no toda, pero un diario le ha tergiversado totalmente. Él no ha dicho que ha sido un error. Es lo que ha dicho que es un error de tener a todo el público con nosotros. Pero yo no coincido en eso con él. Yo creo que las cosas pasan porque... Porque pasaron. Y a esta altura de mi vida es grandioso todo. Pero sí, pero cada cierto tiempo siempre él habla de ti, ¿no? ¿Por qué crees que no te olvida? Todavía creemos que es un recorrido de verte. No, no creo que no me voy a... Pero creo que... A ver. A ver. Si habla de mí. ¿Hablamos ustedes? La respuesta es sí. Y les agradezco. Y yo ya entendí en estos 32 años que en muchos momentos se me va a nombrar. Y está bien si sirvo así. Bien, bien. Si sirve para eso mi imagen también está bien. Pero yo no creo que hable de mí porque me recuerda, no. Creo que lo hacen. Le preguntan. ¿Y qué mensaje le dirías en todo caso a tú? No, porque le... ¿Cómo? Porque le pregunta y le contesta. Pero no porque me recuerde. Nada o nada que ver. No creo. No creo. No no me parece. No creo que lo hace. No creo que los dolentes.